Hola amigos, antes de ver este video por favor suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que recibas las notificaciones, cada vez que suba un video. Mujeres más elegantes y con clase, según los signos del Zodíaco. Cuando de elegancia y sofisticación se trata hay 4 signos del Zodíaco que arrasan por completo y es que nacieron con clase y estilo, tenemos que reconocerlo. Hoy te los presentamos. ¿Estás en la lista? Tauro, de los 4 integrantes de nuestro ranking de sofisticación Tauro es quien cultiva el perfil más bajo. Prefiere vestir de forma sobería, con tonos neutros y por lo general no se deja llevar por las tendencias sino que atiende a su estilo e invierte en básicos que puede usar durante años. Un taurino siempre sabrá adaptarse al tono del evento o situación y tendrá un atuendo y los modales correctos para dar una imagen seria y elegante sin excesos. Géminis, camaleónicos y versátiles como nadie, los geminianos juegan con su estilo y lo hacen con arte. Pueden ser los más informales de a ratos y verse como estrellas de cine en la red, la situación lo merita pero siempre lucirán bien y sabrán adaptar su estilo a las circunstancias del caso. Este signo comprende el significado del término sofisticación y lo aplica perfectamente con poco esfuerzo. Libra, si hay signo amante de las formas ese es Libra. Educado, amable, simpático en la dosis justa. Libra le da mucha importancia a su imagen e invierte dinero en ella. Tienen su guardarropas elegantes atuendos de fiesta así como también conjuntos más informales pero todo del mismo exquisito gusto. Puedes mirarlos de pies a cabeza y no encontrarás un error en su look, y eso sumado a su gracia y encanto naturales, los hacen merecedores del puesto 2 en el ranking de sofisticación zodiacal. Leo, lleva sin dudas el puesto número 1 del ranking de sofisticación zodiacal, vestido para entrenar o luciendo un atuendo más formal, Leo tiene un estilo natural que hace que todo lo que usa luzca bien sumado a que su gusto refinado lo lleva siempre a elegir las prendas más exclusivas y elegantes. Puede vestir de modo informal pero siempre tendrá un charme y una clase que lo destacarán de entre la multitud y eso le encanta, no se trata de una casualidad sino de una de sus armas de seducción masiva. Leo sabe llevar cualquier estilo con gracia y seguridad, elige las prendas más finas y tiene muy en claro lo que le queda bien y lo que hay que lucir de acuerdo a la ocasión. Sin dudas, el puesto número 1 en sofisticación es para el rey de la selva. Esto es todo por hoy, espero que te haya gustado el vídeo, si quieres ver más contenido como este, curiosidades y muchas cosas más, no olvides apretar el botón de suscribirte y compartir si te gustó, hasta la próxima.